Macarena Olona, portavoz en el Congreso de los Diputados, ha puesto fin a la ministra comunista del gobierno de Pedro Sánchez, y Holanda Díaz, al preguntarle por la violencia ejercida contra los agentes de policía. Macarena Olona se ha referido al juicio contra el diputado Podemita, Albert Rodríguez, acusado de patear a un policía en Canarias en 2014. Macarena Olona ha denunciado este nuevo ataque inadmisible de Podemos a la justicia al poner en duda el juicio del diputado de extrema izquierda. Eso es Podemos, violencia y desestabilización. ¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo, a patadas? Ha dicho Macarena Olona. Y Holanda Díaz, que no respondió a las palabras de Macarena Olona, se limitó a decir, a pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que piensan diferentes y los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que ustedes tengan voluntad común. No hablen con nadie, no hablen con los medios, no hablen con el gobierno, no hablen con otros partidos políticos, ni con los sindicatos ni patronales.